Claro que es la alegría de acercarnos, de abrazar y de compartir con Jesús en este Encuentro de Catequistas y Agentes Pastorales 2024. Decíamos, alegría, esperanza, amor, tres palabras que se conjugaron hoy aquí, en el barrio porteño de Almagro. Y nosotros, a través de estas imágenes y de estos testimonios, ponemos de manifiesto este hermoso encuentro. Tuvimos este encuentro que lo pensamos también en conjunto con otras pastorales. El lema es la alegría del encuentro con Jesús. Reflexionamos sobre el encuentro con Jesús y también sobre el mensaje del Papa, que el año pasado cumplió 10 años, el Evangelii Gaudium. Un encuentro de oración. Comenzamos con una lectura de la Palabra de Dios, muy bonito, un texto muy lindo, animado por el equipo de animación bíblica. Luego, la charla del arzobispo, que fue sin desperdicio realmente, no solo entretenida, sino profunda, que nos exhorta a movernos, a cambiar, a convertirnos, a ponernos en acción, a encontrarnos con Jesús, a la alegría. Y se sintió esa alegría. Yo creo que nos fuimos todos con el corazón contentos, llenos de alegría, de habernos encontrado con Jesús y con nuestros hermanos. Y los catequistas los celebramos al máximo, porque nos recargamos de esa alegría. Nuestra alegría no es nuestra, Matías. Es la de Jesús. Y indudablemente lo que hemos experimentado en este tiempo es mucha alegría, mucha fraternidad, mucha esperanza. La clave, un poco que lo planteo en la carta pastoral, es hacer la revolución de la alegría. Francisco dice que la alegría es la respiración del cristiano. Y más allá de las dificultades, más allá de la situación económico-social, el cristiano tiene que ser testigo de alegría. Y un poco lo que animamos en este encuentro de catequistas fue a eso. Yo creo que los desafíos son muchos hoy en día, ¿no? Tanto para quienes trabajamos con niños como para quienes trabajamos con adolescentes. Hoy en día no es fácil hablarle a un niño o a un adolescente de Jesús cuando tienen al alcance de la mano un montonazo de cosas. Pero bueno, como siempre digo, hay que reinventarnos, hay que seguir pensando la catequesis y hay que ir buscando recursos distintos, herramientas distintas. Estrategias distintas que nos permitan hablarle a los chicos de Jesús en el día de hoy, ¿no? Un Jesús más cercano, como ellos, más humano. Todos tenemos que tener lugar en las parroquias y en las comunidades para poder encontrarnos con Jesús y a través de un proceso de catequesis también ahondar y profundizar nuestra fe. Conocer, amar y seguir a Jesús. Ser catequista es un llamado. Este llamado, esta vocación, este ardor, como decíamos en su momento, tiene que ver con reflejar a alguien que brilla para todos desde siempre y para siempre. Eso es lo que somos. Nosotros no podemos transmitir una doctrina como si fuera que enseñamos geografía. Nosotros, es el eco de una palabra que tiene que resonar en nuestro corazón, ¿no? Y ese es el encuentro con Dios y eso es lo que tenemos que transmitir y ayudar a los otros a tener esa misma experiencia de Dios, ¿no? Y eso es lo que produce la alegría. Y a través del juego, a través de las canciones, a través de esto, que estábamos todos los catequistas con un accesorio colorido. Yo creo que llevamos adentro la alegría del cristiano, la alegría de Jesús y se transmite, se nota. Les decía, entre otras cosas, que podamos ser catequistas misioneros, ¿no? Que ahora que vienen las etapas de las inscripciones, esperemos que la gente venga a la parroquia a anotarse, que seamos capaces de tocar puerta a puerta e invitar al encuentro con Jesús a todas las familias. Sin duda. Bueno, como siempre digo, a seguir sembrando catequistas, a salir, a anunciar a Jesús con la alegría, que una iglesia distinta y una catequesis distinta se puede.